Sí, la Administración Municipal desde el año 2016 viene adelantando el proceso de la certificación municipal. ¿Qué es inicialmente ese proceso? Es un concurso económico que es un aporte que hacen las empresas de servicio público. Estamos aquí también para aclarar algunas inquietudes que tiene la comunidad y algunas corporaciones como el Honorable Consejo Municipal frente a la estratificación en el municipio. Precisamente hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Ávila, quien ha venido manejando ese proceso desde el 2016 y él nos va a explicar, a hacer una breve reseña de cómo es ese proceso y cuál es el beneficio que podemos obtener como municipio. ¿Cómo es eso del concurso económico? El concurso económico, Sergio, es un aporte que hacen las empresas de servicio público. Actualmente el municipio cuenta con cuatro empresas que son Purifica, Enertolima, Alcanos y OPS de Gas Natural. Ellos hacen un aporte de acuerdo a su número de usuarios inscritos en cada una de esas empresas y ese aporte que ellos hacen es lo que nos va a servir como instrumento financiero para que así Dani pueda hacer la estratificación como la debe y como la exigen su metodología general.